Si te están ofreciendo drogas, debes saber que no eres ni el primero ni el último. Hoy mismo son miles de adolescentes y jóvenes y aún adultos los que recibirán la invitación para ingerir sustancias dañinas y adictivas. Por lo regular, las personas que tratarán de inducirte a probarlas serán los que tú consideras amigos, personas en las que probablemente confías, con las que te diviertes o con las que deseas pasar más tiempo. Y ese es el peligro fundamental. Porque principalmente en la adolescencia y en la juventud eres una persona influenciable, que muchas veces lo único que quieres es quedar bien con una persona o con un grupo. Y por eso mismo puedes tomar malas decisiones. Puedes decidir probarla sin entender que el daño para ti mismo es terrible y puedes dañar tu vida, tu futuro y tu eternidad. Al principio parece divertido, placentero, una forma de huir de problemas o sentimientos negativos. Sin embargo, al pasar un poco de tiempo, tendrás que enfrentarte a la adicción, donde tu cuerpo pedirá más y más e irás hundiéndote en el fracaso, en la desesperación y en las malas decisiones. Al principio seguramente te la van a regalar mientras te esclavizas. Luego serás esclavo de todos esos vendedores y tendrás que hacer hasta lo imposible por conseguir el dinero para conseguir esa droga. Podrás llegar a hacer cosas que ni siquiera te imaginas, como robar o prostituirte o aún matar. Perderás todas tus cosas y tu lugar será o en la cárcel, o en la calle, o en manicomios. En este momento puedes pensar que es una exageración, pero solo mira en la calle, solo mira las estrellas de Hollywood, solo mira personas que llegaron a tener mucho dinero y llegaron a perderlo todo. Arruinaron su vida, su carrera, su familia, todo por la famosa droga, todo por aquel amigo entre comillas que un día se las ofreció. Te dañará a ti tan terriblemente porque dañará tu salud mental. Aunque al principio parece que calma tus emociones, al final crea depresión, ansiedad y esquizofrenia. Te hace vivir y actuar como un total zombi. Destruye células nerviosas tanto del cerebro como del sistema nervioso central y periférico. Afecta completamente todas tus relaciones familiares, sociales, estudiantiles y laborales. Afectará tu vida en general llevándote a la miseria y a la desgracia. La droga causa muchas formas de cáncer, embolias, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, más los accidentes que causarás por tus desvaríos. Dañarás a tantas personas inocentes. Dañarás a tus seres amados. Te dañarás a ti mismo. Por favor, huye. No la pruebes. Por amor a ti mismo. No lo hagas. Mantente alejado de las drogas y aléjate completamente de los que te la están ofreciendo. Porque, ¿sabes? Cuando estés en estas situaciones tan terribles, ellos no te van a ayudar. Ellos no te van a regalar leche, ni comida, ni alimentos para ti ni tu familia. Sé inteligente. Huye. No te creas que a ti no te va a pasar. Que tú eres muy fuerte y sabes hasta dónde llegar. Es el motivo de desgracia de millones a nivel mundial. Hay un marcado antes y después de ser drogadicto. Te dejo estas fotos de personas del antes de probar y después de probar. Como puedes ver, son de todas las edades. Así que a toda edad debes cuidarte y huir. La droga no es lo que parece. Miles se están haciendo multimillonarios. A costa de la destrucción de personas, vidas, familias, hogares, futuros y principalmente almas. Así que ni la pruebes ni la vendas. Jamás recibas un solo centavo. Jamás recibas el precio de esas almas, de esas vidas que se están arruinando. No participes de eso. Porque sin duda, tarde o temprano será juzgado por Dios. Te dejo segunda de Timoteo 2.22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye.